Un día histórico vivió el Sindicato Libertad con la adhesión al grupo de alrededor de 3.000 ex-miembros de la CTM en Oaxaca. Para hacerlo oficial y darles la bienvenida a los nuevos integrantes, los dirigentes del sindicato, encabezados por el secretario general, Iván Luis Villaseca, pegaron las carcomanías oficiales a camiones de volteo, pipas y taxis. El día de hoy es un día muy padre para el tema del Sindicato Libertad. Se adhieren todo lo que era antes la CTM, la confederación, que la representaba Carlos Mejía en su momento, Marco Sánchez. Toda la base trabajadora, que son los hombres camión, los volteos que son de valles centrales, se adhieren al Sindicato Libertad, estamos hablando de unos 750 a 800 volteos. Con una larga fila que llegó a medir poco más de 5 kilómetros, los transportistas esperaron para recibir la calcomanía que los acredita ahora como nuevos integrantes del Sindicato Libertad. El contingente se comenzó a formar desde temprana hora del pasado domingo, sobre el carril de extrema derecha de la carretera internacional, en el tramo que va desde el Club Deportivo Oaxaca hasta la calle Manuel Riz, en el sentido hacia el Cerro del Fortín. Es histórico porque, como ustedes saben, CTM es un sindicato nacional en el que ha estado durante varios años en el tema del transporte. Aquí en Oaxaca yo creo que se cometieron muchos errores. Uno de ellos es imponer un líder que no nació en el tema del transporte, como es Carlos Mejía. Aquí los compañeros lo que comentan es que no concuerdan con las ideas que él trae. Metió nueva gente que no se dedicaba al transporte y más que nada todo lo que era obra lo querían resolver con violencia. Por otra parte, el secretario general argumentó que esta adhesión masiva de transportistas al sindicato que lidera da inicio a una nueva era para el gremio de la entidad, pues al frente de la CTM se encontraba una persona que no era afín al sector. De igual forma, abrió las puertas de su grupo a todo aquel que quiera unirse. Pues no son nuevas caras para nosotros, es gente que ha vivido en el transporte 15, 20 años, que los conocemos, que se han dedicado al 100% en esto y pues se ha brindado la confianza en ellos porque en todo lo que sobra nos hemos encontrado. Nos hemos encontrado, ellos de su propia voz te lo pueden decir, aquí está uno de ellos. Nosotros les vamos a dar todas las facilidades, hemos generado mesas de trabajo con ellos para que quedemos en buenos términos. Nosotros como sindicato de libertad queremos crecer, pero no vamos a crecer desordenadamente para que el día de mañana nuestra estructura se desembone desde adentro. Vamos a fortalecerlo al 100%. Finalmente, Iván Luis Villaseca también tuvo palabras para el gobierno del estado, encabezado por Alejandro Murat y Nojosa, y para la Fiscalía General, dirigida por Rubén Vasconcelos, a quienes pidió entablar mesas de diálogo con el objetivo de regular el gremio transportista y cambiar la imagen que la sociedad tiene del sindicato Libertad. Por otra parte, pidió justicia en los recientes hechos en los que las principales víctimas han sido taxistas, quienes han sido asesinados y ejecutados a sangre fría. Y más que nada, también aprovechar el día de hoy este medio para hacerle un llamado a gobierno. Nosotros lo que queremos es tener una audiencia con el señor gobernador, también tener mesas con el señor fiscal, con Cevitra, con la general de gobierno, para esclarecer todos los hechos violentos que han sucedido en Oaxaca. Más que nada, también esclarecer el hecho violento de uno de los compañeros que fue asesinado y torturado cruelmente, como lo mostraron algunos videos que circularon en los medios de comunicación, en las redes sociales, en grupos de WhatsApp. Entonces, lo que nosotros no queremos es que el día de mañana Oaxaca se muestre como Estado del Norte. Nosotros lo que queremos es que se castigue, que se ponga mano dura para estas personas que cometieron estos actos. y pues invitamos a los demás compañeros que están en el abandono por esta confederación y que se unan, que se unan. Ya son muy pocos lo que es Costa, lo que es Istmo. Es lo único que sobra lo que es la confederación.